Bueno, amigo... Aló Compañera Sí ¿Cómo está? Presente Era para aportar, digamos, una situación para los compañeros Y necesitábamos cerrar el tema este del cuartito que nos habían propuesto ahí de la casa, ¿no? ¿A mí? ¿Mi casa? ¿Qué le ha dicho? A ver, le explico, señora, parece que no le ha dicho A ver, a ver El tema es que nosotros desde aquí de la municipalidad estamos haciendo campaña Ya Para poder, digamos, todos los jueves poder reunirnos pues con toda la gentita ahí de la zonaja Y poder, pues, meterles un poco del tema del partido, el tema de la paloma, de la estrella y todo este tema, ¿no? Entonces, necesitamos un cuartito que no sea su cuarto porque ese mejor lo guardamos para la noche Y para poder, digamos, hacer nuestros mítenes y nuestras cositas, ¿no? Estás loco ¿Cómo que es loco, señora? ¿Por qué? No, yo he dicho en ningún momento eso Pero ya lo está aceptando, señora, ahorita ¿No? ¿Cómo que no, señora? Yo soy cristiana, yo no voy a mentir Yo sé que señora es cristiana, pero nosotros lamentablemente pues hemos dejado el partido de lai Por irnos con el otro partido, ¿no? No, porque yo no, no ¿Tú no, no, no? No, yo no, 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 eso no Porque yo... Sí, 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 eso sí No, es que... está mal No hay problema, mamita Lo que sí, por favor, trate de... No, 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 no me entregas nada, por favor No, 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 no me entregas nada, qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo que no, señora? Bueno, estamos yendo, señora, todo el mítin Sí Somos 420 personas, no más, señora, que estamos yendo en media horita para allá, ¿ya? No, 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 espérese, espérese Bueno, estamos yendo para allá, señora No, 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 sí, 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 señora Ah, ya, ¿ves? Señora, no, 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 no se preocupe No, 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 no se preocupe porque esta es una broma de Damián y el Toyo Tranquila nomás, señora, por favor Ahí estamos llegando de todos modos, ahora, estamos yendo para allá No se preocupe No, 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 sí, 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 sí ¡Arriba los ojos! ¿Aló? Buenas tardes, por favor, con el señor Gavino. ¿De parte de quién? Sí, le habla el señor Flavio de la Cloaca, de la empresa de desagües. ¿Allá él no se encuentra? Caramba, caramba. Díganme. Si miras sobre una queja, pues, que había habido acá, tengo justo un vecino a mi costado. Sí, pero los olores son, pero, horribles. ¿No se puede vivir ahí en esa... con usted la señora? ¿Cómo puede estar viviendo ahí? Así es, señora. No entiendo cuál es la queja, no entiendo nada. A ver, este, díganme, señor, este, ¿su nombre es...? Flavio de la Cloaca. Flavio de la Cloaca. Es correcto, de ahí de donde provengo. ¿De dónde me dice que está...? De la empresa de desagües unidos. Y es la última respuesta que le hago. A ver, este... Un ratito, un ratito, ¿cómo? ¿Empresa de desagües unidos? Correcto, señora. Este... Solamente tenemos opción a responder dos preguntas, y ya las dos se le han agotado. ¿Qué cosa? Así es, señora. Ay, discúlpeme, ¿ah? Perdón. Señora... ¡Ay, ay, ay, la tía se sale de la responsabilidad, tío! Sí, arriba, no tú. ¿Aló? ¿Aló? Eh, Concepción. Sí. Sí, correcto. ¿Cómo está? Ponciano Rupac le saluda de la RMI, señorita. Eh, era para el tema de... No sé si ya le comentaron si le llegó el boletín informativo sobre el tema de su cambio de nombre, ¿no? No había ningún cambio. Sí, eh, ya. Eh, nosotros se lo vamos a hacer, no se preocupe. Usted no va a tener más que hacer que apretar un botón. Explícale a la señora que ya todos sus documentos van a salir con ese nombre, si no hay problema alguno con la RMI. Pero, ¿quién me ha pedido que cambie el nombre? Bueno, el presidente de la República, ¿no? Ya a nombre de disposición gubernamental. Así es, se han cambiado varios nombres, vamos por la letra C de Concepción, y ahorita nosotros estamos justamente, aunque no lo crea con su nombre. A ver, le comunico con la computadora, mamita, para que no obtenga la multa, ¿ya? Porque no tenemos mucho tiempo. No, momentito, momentito. A ver. También, ¿no? Escucho. Ya, señora, ahora sí, se puso el whisper, ¿no? Multa de qué, no sé. A ver, no, le vamos a hacer un cambio de nombre, nada más, usted lo único que tiene que hacer es, este, apretar un botón de su teléfono. Ah, no, 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 yo sigo con mi nombre. No sé por qué cambiar mi nombre, con ese nombre me bautiste, con ese nombre me así, con ese nombre me lo deja. Ya, pero entonces pócale la multa de dos UITs, o sea, son 7000 soles. Qué multa, es, es una tira de regatas, oiga. Perdón, señora. No tiene por qué faltar, no se respeta, nosotros somos trabajadores. Ya, ya, disculpe, ya, ya, disculpe. Ya, perfecto, le paso con la computadora, señora, ya, un momentito. Buenas tardes. Le habla la computadora. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Concepción Mirabal Carrío. Le vamos a hacer su cambio de nombre. Cuando escuche el nombre correcto, apriete el asterisco. Primera opción, chicharra Segunda opción, pezuña ¿Aló? ¿Eh? Sí, señora, ya tenemos su cambio de nombre A partir de ahora su nombre es pezuña Pezuña, pero no sé No, qué tal, no sé qué es el nombre, es pezuña, ¿no? Dile que pezuña al final termina con H-A Ah, sí, termina, es pezuña Pezuña Claro, es francés el nombre, ¿no? Pues acá nosotros no lo pronunciamos No hay problema, ¿no, señora, para imprimir su DNI? Bueno, el nombre no me gusta, que es el nombre, pezuña Pero corre o no corre Si no, a la señora nos ha caído bien ¿Por qué no le haces un favor y le cambias otro nombre? Porque verdaderamente no suena tan bien Bueno, le damos el nombre anterior, chicharra, ¿le parece? ¿Chicharra qué significa? Chicharra es corneta, digamos O sea, cuan, cuan, la del chapulín colorado No te queman los dedos Claro, también se ve como mala, ¿no? Chicharra Sí Buenas, por favor, con el señor Francisco Sánchez ¿De parte? Sí, tiene una llamada del extranjero, le hablan de Telefonía Nacional A ver Ya, perfecto, ¿la llamada la pagan aquí o la pagan allá? Disculpe, ¿de qué parte del extranjero es? De Estados Unidos A ver, no, que la paguen allá, disculpe, no tengo familiares en Estados Unidos Perfecto, no hay problema, diga simplemente después del pitillo Repita, Fururú Farará, que la llamada la paguen allá, por favor Fururú Farará, que la llamada la paguen allá ¿Aló? ¿Aló? Buenas, con el señor Francisco ¿De parte? Este, queríamos verificar el pedido que usted había hecho para enviárselo allá a Lima, Perú, me parece, ¿no? ¿Qué pedido, disculpe? Los vibradores que había hecho el pedido ¿Qué? Quería ver si las dimensiones y el voltaje están bien La muñeca inflable también Disculpe, yo no he hecho ni un pedido, disculpe Usted, Francisco A ver, un redito Es que yo soy Francisco Sánchez Lovato, voy a pasarle con... Ah, el que ha hecho el pedido de su padre, seguro No Señor Francisco Sí Lo que pasa es que estábamos llamando, parece que su hijo no sabía, pues, de sus debilidades, ¿no? No, 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 yo no he pedido nada, no tengo debilidades, ¿cómo yo, señor? No, este... Yo no he hecho ningún pedido, amigo Disculpe, yo trabajo en este tipo de cosas, yo sé que la gente se ha vuelto No, 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 no Un momentito, por favor, señor Somos caletas nosotros, no se preocupe No, no, no se trate caleta La confiabilidad de nosotros es imprescindible, señor No se preocupe, más bien disculpe quien lo haya regalado con su hijo, ¿no? Señor, por favor, disculpe, por favor Aló Aló Aló, sí, ya, se cortó la llamada Señor, son 135 dólares de... No, señorita, yo no he pedido nada, ninguna llamada No, si su hijo pidió la llamada porque tenían que entregarle unos productos para guardar... No, nada, no, señor Para liberar y cosas... Señor, Dios me... Hemos escuchado todo y nos hemos reído Señor, yo no... Ay, señor... Yo no... Ay, señor, usted lenta la cosita No Qué gracioso No, 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 no Vamos a ponerle en internet Voy a... voy a cortarle, señor, ya Señor loco del vibrador, señor... No, 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 nada del vibrador ni tanta cosa, ya El señor viva... crazy... Je, 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 je... Hacements El... Que Queaint하신... Llegado los mangos Arrigo Arrigo Buenas Sí, señor ¿La veterinaria? Sí, señor Ya, lo que pasa que yo en mi casa colinda con el zoológico y yo tengo una gatita Uy, pero no hay veterinario ahorita acá Sí, le comento, pues, le comento Yo tengo una gatita que parece que en las noches se escapa y se mete al zoológico Es una gata fiera. Es una gata fiera, o esas gatas medias de la calle, ¿no? Sandunguera, sandunguera. Sandunguera. Claro. Entonces, la gata parece que se ha metido ahí al zoológico y tuvo unos cachorritos. Ahí a los que tiene crías. Todo iba bien, pero a medida que va pasando el tiempo, yo estoy viendo como que le están saliendo unas aletas del pescado. Pase nomás, Juan, por favor. Apá, apá. A los gatitos... Dile que ya el gato se ha metido a la piscina a comer pescado. Sí, pues, si se ha metido el gato que no entra al agua, pues, se ha metido a la piscina a comer pescado. Claro. Y le están saliendo como unas aletitas ahí al costado. Dile que ligeramente apá sospechamos que se ha pisado con un pingüino. ¿Eh? Uy. Sí. Es un pingüimeao. Es un pingüimeao, como se dice, ¿no? Claro. Quisiera que repita el nombre para que usted le diga al doctor, pues. Piquiñao, ya. A ver, ¿cómo dijo apá que se llama? El animal creo que ha dicho equivocado. Piquiñao. Pingüimeao. Claro. Pingüimeao. Piquiñao. Pingüimeao. Ya. De pingüino con miao, con gato. Claro. Pingüimeao. 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 Sí. Pingüimeao. Ya. Mira, papá, un gato está volando. Pingüi baja. Aló, tío. Lo que pasa... No, por eso tiene que usted saberlo si está acá para que lo traigan, porque si no, de repente, por gusto, por algún motivo que no viene, ¿qué hacemos? No, lo que pasa es que quiero saber si usted tiene alguna red, una maya, algo, porque se ha... Acá no tenemos, señor. El gato se ha ido volando hasta el techo. Uy, carajo. Mejor dile que tú le haces el teléfono a Pingüimeao. Ahí le voy a pasar con él para que más o menos le explique cuáles son sus síntomas. Aló. Ya, muy bien. Maestro, aló. 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 Sí. Señor. Sí. Sí. Sí, y quería para ver qué puedo comer, ¿no? ¿Qué puede comer? Sí. Un momentito. Orejón, yo soy un animal cruzado, pues. Tú eres un animal cruzado. Cruzado, sí. Yo quería saber qué como. ¿Qué come? Tú eres un orejón. Orejón, ¿qué? Ya, pero yo sé narizón, pero está bien. ¿Y ahí? ¿Qué como? Comenté, jefe, ya. ¿Qué? ¿Cómo eres? ¿Cómo estás? Ay, ay, ay. Es malo, oye, el tío. Es malo, el flaco, ¿cómo se? Le diría en los ojos, no, flaco. No, no, no. Por eso.